Los menores en América Latina y el Caribe enfrentan violencia en el hogar, la escuela y la calle, alertó UNICEF en su más reciente reporte. Los datos que tenemos, y estos son datos comparables de toda la región, es que entre el año y los 14 años, hay dos de cada tres niños, niñas y adolescentes en la región, experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar. Y creo que este hecho de que sea en el hogar es muy importante, porque ese lugar en el que pensamos que los niños es donde están más seguros, suele ser el primer sitio en el que los niños, niñas y adolescentes sufren violencia. Explicó a la Voz de América Esther Ruiz, especialista de protección de la niñez de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, quien indicó que la tasa de homicidios de menores en la región es la más alta en el mundo. Si lo comparamos con otras regiones, estamos hablando de cuatro veces más. O sea, realmente es un número muy alto. Y la mayoría es que los homicidios, a diferencia de otras regiones, es la causa principal de muerte entre adolescentes entre 10 y 19 años. Sin embargo, Ruiz subrayó las diferencias de género. Los niños tienen siete veces más posibilidades de morir por homicidio que las niñas, mientras que las niñas son especialmente más vulnerables a la violencia sexual, sobre todo a partir de los 10 años de edad. UNICEF reconoce el avance que ha habido en torno al castigo físico, pero insiste en la importancia de la prevención en la región, trabajo que adelantan en conjunto con los gobiernos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.